¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? ¡Bienvenidos a Van For Three, tu canal de NBA en español! Esto es una auténtica locura, de verdad. El vídeo de hoy yo no sé ni cómo titularlo. Esto se nos va de las manos, dentro intro. Esto es una auténtica locura, de verdad. ¿Cómo va esa muñeca, triplistas, calentando motores para un nuevo vídeo? ¿Te van For Three? Para eso estás aquí, ¿verdad? Menuda miniatura. Muchas cosas que contar. ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Un nuevo vídeo en el que, oye, mira, mira, de verdad. O sea, no sé ni por dónde empezar, pero te voy a hacer un pequeño índice de lo que vas a ver en este vídeo. Vamos a empezar con todo lo que tienes que saber. Acércate, Víctor Wenbanyama. ¡Apréndete el nombre! Segundo partido. Uno con 36 puntos y otro con 37 puntos. Lo de este chico, 2-23, metiendo triples como churros, como le da la real gana. O sea, LeBron James llamándole alienígena, Stephen Curry llamándole jugador de 2K, Giannis Etetokounmpo diciendo que puede ser el GOAT, el mejor jugador de todos los tiempos, Woke diciendo que es el mejor prospecto de draft de la historia. Una auténtica locura y te lo voy a traer todo. Pero atención, porque también tenemos que hablar del primer partido de la pareja, el balcón, uno de los que más me gusta a mí en la NBA, de John T. Murray y Trey Fresquito. John, vamos ahí con la miniatura. Ahí están, ¿eh? El primer partido, debut en pretemporada y partidazo. Menudo 2. O sea, increíble. Y por supuesto, hay que hablar de Seattle Supersonics, porque pueden volver pronto, hay noticias sobre ello. Y el momento ha llegado. Sí, hay vídeo. Sí, te lo voy a mostrar. Sí, es muy fuerte. Sí, yo no he visto cosa igual. Sí, Draymond Green le pega un puñetazo de boxeo, pero, o sea, vaya cao a Jordan Poole. Te lo voy a mostrar en vídeo y vais a flipar. Antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unéis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en YouTube. Así que, ¿cómo puedes hacerlo? Pues ahí está la canasta para ayudarte. Muy sencillo. Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón de suscribirse. Además, un buen like me viene muy bien para seguir creciendo. Y redes sociales, ¿eh? Redes sociales las tenéis por aquí abajo. Instagram, arroba, adrilafiebre, Twitter, arroba. Van for 3, por supuesto, en TikTok. Me tienes que ayudar porque soy nuevo, llevo nada, ¿eh? Y no se me da bien. Así que ayúdame. Ayúdame y compartiendo ahí en TikTok, siguiendo en TikTok, en Adri, Van for 3, NBA, que cuando comencemos con el primer partido oficial de la temporada voy a ir subiendo todas las jornadas, todos los días, el mood del día. Y eso es un resumen de un minuto en redes sociales, Instagram y TikTok de lo que tienes que saber y de lo que ha pasado en la NBA. Resumencitos rápidos de un minuto. Y ya está. Con esto creo que hemos terminado, así que vamos a comenzar. Así que comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Ponme en grande! ¡Claro que sí! Esto es de locos. Este vídeo es una locura. Tenemos, de verdad, un vídeo muy interesante por delante. Así que vámonos directamente con la información. Nos vamos a Twitter, nos vamos con Víctor Wembanjama. Tío de 2,23 que hace locuras de 2K en HD. Ahí lo estamos viendo, ¿eh? Fijaros, ¿eh? ¡Fijaros, por favor! ¿Pero qué es esto? Lo estáis viendo, ¿no? Lo veis. Lo veis como yo, ¿verdad? O sea, lo estáis viendo como yo. Es un tío que coge el bloqueo con 2,23 de altura, se queda con un pequeño y en vez de irse al poste, lo que sea, hay un switch. Dice, bueno, pues yo voy a tirar por encima, pero me voy hasta el hash, ¿eh? Y tiro desde ahí. Porque me apetece. Porque sí. Porque soy el prospecto de draft más brutal de la historia de la NBA. Y desde ahí te la enchufo. Pero si esto fuera poco, nos vamos a ir al siguiente. Porque es que, de verdad, esto ya es una locura. En movimiento, ¿cómo le sale de las narices? Fijaros, ¿eh? Yo me callo. Simplemente mirad. Mirad. ¿Qué locura es esta, tío? ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? ¡37 puntos para Gwen Van Yama desde Francia! Se vino para jugar dos partidos y, de verdad, el mundo a sus pies. ¿Por qué? Porque tenemos declaraciones de todos los estilos. Empezando por Giannis Antetokounmpo. Fijaros lo que dice el dos veces MVP de la NBA. O sea, esto dice Giannis Zeus, dios griego Antetokounmpo. Que Víctor Gwen Van Yama tiene la oportunidad de ser uno de los mejores en jugar este juego. Unos de los GOATs, ¿eh? Nunca antes habíamos visto a alguien así, dice Giannis. Creo que es un buen desafío para todos en la liga. Tenemos que prepararnos para este chico. O sea, que diga Giannis. Tenemos que prepararnos para este chico. Va a ser uno de los desafíos. Va a ser un desafío para todos en la liga. Nunca habíamos visto nada igual. Es que nunca hemos visto nada igual. Es que es cierto. No sabemos por dónde va a salir. Más cositas. Fijaros lo que dice Rudy Gobert al hacerse la foto. Dice, me siento pequeño. Normal. Normal que te sientas pequeño. Es que fijaros la altura comparado con el campeón de mejor defensor de la NBA. Rudy Gobert. Dos veces. ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos veces? Sí. Dos. Corregidme si me equivoco. Dos, tres, ¿no? Veces campeón del mejor defensor de la NBA. Rudy Gobert. Fijaros. O sea, hola. Hello. O sea, sí, evidentemente es mucho más ancho y fuerte Rudy Gobert. Pero fijaros la altura. O sea, nos vamos entendiendo, ¿no? De lo que estamos viviendo con Víctor Wenbanyama de cara al próximo draft. Más cositas. Y es que LeBron James dijo, aquí estamos viendo a Wenbanyama hablando en rueda de prensa. LeBron James dijo que no era un unicornio, que era un alien. Que era un alien. Vale. Pues responde Víctor Wenbanyama. Obviamente es un honor escuchar a gente tan grandiosa hablar así de mí, pero en realidad no cambia nada. La cuestión es que todavía no hice nada. Y es cierto. Está muy bien diciendo esto. Debo mantenerme enfocado para alcanzar mis objetivos. Y evidentemente el primer objetivo es mejorar físicamente, sobre todo, músculo, para no romperse como Chet Holgren. Y, pues, número uno del draft. Ese es su próximo objetivo. Más cositas. Más cositas. LeBron James, Anthony Davis y Víctor Wenbanyama en el partido entre Minnesota Timberwolves. Ahí están los tres. Ahí atrás de amarillo es Víctor Wenbanyama. Minnesota Timberwolves contra Los Ángeles, que no jugaron ni LeBron ni Anthony Davis. Un partido de pretemporada, donde sí que estuvo ahí Víctor Wenbanyama detrás. Se saludaron. Y, bueno, pues, le daría las gracias, evidentemente, por esas palabras. Más cositas. Stephen Curry de Víctor Wenbanyama diciendo que, pues, que es como el create a player del 2K, ¿no? Pues, lo que todos hacemos. Nos creamos nuestro jugador. Bueno, pues, básicamente es como si nos fuéramos ahí dentro del juego del 2K23 y creáramos un jugador y lo creamos así. O sea, con triple, con 2K23 de altura, con movimientos de base. Una auténtica locura. O sea, Curry, Giannis, LeBron. O sea, hola. Hola, Curry, Giannis, LeBron. Hablando estas cositas de Víctor Wenbanyama. Espero que no se le suba la cabeza y que siga trabajando. Pero es que Woznarowski también se ha oído hablar. Y dice Woznarowski, un ejecutivo de la NBA, dice que reclutar a Víctor Wenbanyama, o sea, conseguir para tu equipo, que tiene pinta que San Antonio tiene muchas papeletas. Puede agregar hasta, ojo, 500 millones de dólares al valor de tu franquicia. Esto tiene bastante parecido a lo que ha creado durante su carrera LeBron James con Cleveland, Miami, ahora en Lakers. Dinero, dinero y más dinero. Víctor Wenbanyama. Qué locura, qué sensación. Esto no lo hemos visto antes. Y está a la altura, pues, de prospectos de draft como Magic Johnson en su día y la River, como LeBron James, o incluso mejor que Zion Williamson hace unos pocos años. O sea, es que es así. Y lo dice Woznarowski. Víctor Wenbanyama es el mejor prospecto singular en la historia del draft de la NBA. O sea, el nivel de derrumbe que podemos ver en la NBA este año con muchos equipos que pueden intentar ponerse en posición, tanquear. Este año va a ser una locura como cuántos equipos van a intentar decir, oye, mira, pues para estar ahí, que ni siquiera entremos al play-in o lo que sea, vamos a perder partidos a ver si conseguimos a este hombre. Creo que afectará a la fecha límite de traspasos. Sí, ¿por qué? Porque se van a intentar tener picks de draft para el próximo draft, para el próximo verano. Se va a intentar tener las mayores posibilidades de conseguir a este chico entre los equipos que estén en la tabla baja de esta temporada en la NBA. Y va a ser una auténtica locura la influencia que va a haber. Más cositas de Woznarowski. Ojo que Woz ha dicho que es muy probable que la NBA, y ya cambiamos de tema, se expanda a dos ciudades en los próximos años. Uno, Las Vegas. Ya sabéis que LeBron James quiere ser el propietario de ese equipo. Y Seattle. Ojo, vuelven los Seattle Supersonics. Que sí, que está más cerca que nunca. Pero ojo, que será después de que negocien el nuevo CBA. Las nuevas normas por ahí. Y además aquí, la información de Woznarowski dice, ojo que puede seguramente estar a años vista. A lo mejor dentro de ocho años. A lo mejor dentro de cinco años. A lo mejor dentro de diez años. Pero sí que hay intención por parte de la NBA, por parte de Adam Silver, de expandir la liga a 32 equipos donde estarían Las Vegas. Y la vuelta y el retorno, el regreso de los Seattle Supersonics. Así que buenas noticias por ahí para los que siempre somos de los 90 y siempre hemos querido que vuelva a los Seattle Supersonics. Muy buenas noticias de cara al futuro. Y ahora nos vamos con The John T. Murray y Trey Fresquito. Ya, menuda pareja de Parkhouse. ¿Cómo juegan juntos? Qué locura, de verdad. Qué gusto verles jugar. Primer partido juntos. The John T. Murray y Trey Young se combinaron para 47 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes. Y lo que queda, de verdad que yo creo que van a hacer estragos en la conferencia este con Atlanta Hawks. Y ahora nos vamos al punto del vídeo. Vámonos al vídeo. Al vídeo en sí. Es más fuerte de lo que pensábamos, pongo aquí en un tuit. El puñetazo de Draymond Green a Jordan Poole ha salido a la luz. Lo tenemos en vídeo vía TMZ Sports. Y sinceramente, repito, es muy fuerte. Es muy fuerte. Si no, yo me espero. O sea, si no fuera Draymond Green y no fueran los Warriors y la relación de Draymond Green, Warriors, es un jugador histórico para los Warriors, Curry por medio, Klay por medio. Si no fuera esa situación, Draymond Green está fuera del equipo. Lo echan. O lo sancionan toda la temporada. Es lo que se merece después de lo que vamos a ver ahora mismo. Vamos a verlo. Ahí está. Draymond Green. Aquí, a la derecha. Se va acercando a Jordan Poole. Se va acercando a Jordan Poole. Pecho con pecho. Empujoncito de Jordan Poole. Y aquí viene. Madre mía. Madre mía el gancho de derechas, tú. Madre mía, por favor, Draymond Green con los cables cruzados. Se le han roto. Le hacen chisporroteos. Fijaros que... Madre mía, qué puñetazo. Lo ha dejado KO, eh. Lo ha tirado al suelo, tío. No es normal. No es normal. Draymond Green, no es normal. No es normal. No se puede defender esto. No se puede defender una agresión de tal calibre. Un puñetazo así a la cara de tal calibre a tu compañero de equipo Jordan Poole. Yo no sé qué te habrá dicho, pero da igual. No es excusable. Te habrá dicho lo que sea. Oye, pues yo voy a ganar un contrato y tú no. Me da igual. Tú eres veterano. Eres un líder en la NBA. Has ganado cuatro campeonatos al lado de Curry y de Steve Kerr. Y de Klay Thompson. Los pelos de punta, eh. Con las imágenes son duras. O sea, a mí, vamos, yo pensaba que era otra cosa. Yo pensaba que era pues el típico... Pues lo que hemos visto ahí de Jordan Poole. Esto, esto. Yo pensaba que era esto. Pues rollo cara con cara. Un empujoncito. Se hablaba de roce. De roce nada. Puñetazo en la cara. Pero con ganas. O sea, cao total. El crochet de derecha. Placa. O sea, yo me esperaba que era esto. Un empujón, otro empujón. Que si le suelto un poco la mano, le rozo. No, no. Es que le ha dado. Pero bien. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Lo ha tumbado, eh. Es que encima lo ha tumbado. Sinceramente, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis? Evidentemente vais a hablar mal de Draymond Green. Como se debe. Tenemos que hablar mal de Draymond Green. Esto es inadmisible. No se puede tolerar. Yo vuelvo atrás. Ahí está el puñetazo. Y, bueno, se esperan sanciones. Salió ayer a hablar Bob Meyer, general manager y Stephen Curry. De los Golden State Warriors. Bueno, a intentar calmar un poco el asunto. Draymond Green está apartado del equipo. No ha ido a entrenar. Jordan Poole sí. Ha ido a entrenar. Ha habido imágenes donde se le ha visto tirando triplos. O sea, que está bien. Pero a ver cómo solucionan esto. Porque esto puede... Sí que es cierto que la temporada pasada, en el vídeo de ayer lo hablábamos sobre este tema. Hablábamos sobre este tema de Poole y Draymond y los jóvenes y tal. Sí que hubo movidas. Ya ha habido... Es la tercera vez que hay rifirrafe entre Jordan Poole y Draymond Green. Pero nunca ha llegado a esto. O sea, nunca ha llegado a una agresión de tal calibre. Y, claro, esto puede romper el vestuario. Hay negociaciones y extensiones de contrato de por medio. La de Jordan Poole se va a firmar esta semana. Ayer lo dijo Bob Myers que esperan llegar a un acuerdo pronto. Va a ser esta semana porque tienen hasta el día 17. En los próximos 10 días va a ocurrir una renovación a eso de 30 millones por temporada de Jordan Poole. Y eso le está jodiendo mucho a Draymond Green. Que pide una extensión, un máximo salarial para el próximo año. Y coincide con un máximo salarial de Wiggins. Y tiene pinta, iros a vídeo de ayer, repito. Y os lo explico perfectamente. Donde los Warriors van a tener que elegir entre Wiggins y Draymond Green. Quedarse uno de los dos. Y con esto, encima de la mesa, con esto, creo que la decisión se la han puesto bastante más fácil a Golden State Warriors. Aunque sea dura, por tema patata, tema corazón, tema sentimental. Curry, Klay, Draymond Green. Deberían de retirarse juntos siempre en Golden State Warriors. Pero después de esto, yo no sé si se va a arreglar. ¿Tú qué piensas? Abajo en comentarios. Dicho esto, oye, un buen like. Que lleva ahí todo el vídeo pidiendo el like. Así que espero que le hayáis dado like. Instagram, arroba Adri y la fiebre. Twitter, arroba Vanfor3. Comparte este vídeo si te ha gustado, por supuesto. TikTok, AdriVanfor3NBA. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, triplistas. Telita, eh. ¡Gracias! Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should've somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do. About you now. About you now. About you now. About you now. Bad beat, the weather's on the street, let the fire in your heart is down. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. I don't believe that anybody feels the way I do. About you now. 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 To LeBron! Out of bounds!